Mi madre me encargó buscar un mejor lugar donde vivir. Me hablaron de las Torres de Santa Clara II y fui a visitarla. El proyecto es extraordinario. Tiene piscinas, gimnasio, sala de cine, lindas alamedas para que ella pueda pasear tranquilamente. Estoy seguro que acerté. Y el más feliz es mi hermano Tony, porque le gustan los centros comerciales. Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el mejor lugar para vivir en familia. Gracias por ver el video.